El Secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial entregó a los municipios de Saltillo, Ramos Arispe y Arteaga el estudio sobre el sistema integral de transporte de la zona metropolitana del sureste de Coahuila que tendría un costo de 1.500 millones de pesos y que contiene una serie de estrategias para eficientar este servicio público. Este estudio responde a un compromiso del gobierno del licenciado Rubén Moreira que está enmarcado o contenido en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. El día de hoy con la entrega de este documento a ustedes, de este importante instrumento rector en materia de transporte podrán sin duda tomar mejores decisiones que los lleven a reorientar el rumbo que este servicio público demanda. La intención es que este proyecto sea una estrategia que pueda lograr convencer a los diferentes involucrados un punto de partida para que las autoridades encargadas de tomar las decisiones tengan mayores elementos con que hacerlo. Explicó que este sistema incluye rutas troncales, alimentadoras, internas, tecnología de autobuses, tarifas integradas, sistemas de prepago, información al usuario y una serie de elementos que ya están probados que funcionan en otras ciudades y que demuestran ser rentables. Hacer realidad este proyecto tiene un costo estimado en 1.500 millones de pesos que pueden ser aportados por el gobierno y concesionarios vía créditos. Con la Cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.